¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de Hipnosis Introspectiva Presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Hoy es jueves 17 de noviembre del año 2022. Bueno, ¿qué paisaje te gusta? Bueno, me gusta un poco de árboles frondosos y cascadas también. Me gusta la playa. Pero árboles frondosos y cascadas. Yo le pongo árboles comunes y corrientes. Frondoso es muy difícil porque el hombre está tumbando todo eso. Ok. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Blas Reina, nieto. ¿Me lo repite el nombre de tu papá? Blas Reina, nieto. Es el mero nombre Blas. Ok, Blas. ¿Y está vivo? No, ya falleció. ¿Cómo llama tu mamá? Efigenia. ¿Y está viva? No. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi hijo. ¿Cómo se llama? Jesús. No, es de Jesús. ¿Cuántos años tiene Jesús? Tiene 17 años. Listo. ¿Y en qué trabajas? Trabajo en la limpieza. Y hay que estar dispuesta a lograr. Bueno. Quisiera. Quisiera lograr. Recuperar mi seguridad. Entonces. Inseguridad. ¿Qué más? Quitarme los bloqueos. Bloqueos. Quitarme. Nerviosismo. Que de pronto me paraliza. Listo. Lo quitamos. Recuperar mi memoria. Se me olvidan las cosas. Ah, pues es que a todas las personas le olvidan las cosas. ¿Para qué inventaron estos papeles? ¿No lo inventaron para eso? Para que uno ponga notas ahí y se acuerde. Ya, pero lo mío es como... Se me olvida hasta dónde dejé esa nota. Ah, no. En otro papelito, otro color. Pone las notas, las dejé en el escritorio. Ok, bueno. Listo, se me olvidan las cosas. ¿Qué más? Soy, o sea, soy muy ansiosa y de pronto hasta desesperada. Bueno, también me gustaría trabajar en la depresión. No quiero sentirme tan deprimida. No, quitémosla, para que vamos a bajar un poquito. Quitémosla toda. Ok. No, ya no quiero sentir depresión. La ansiedad ya la dije. Sí. Malos hábitos. ¿Y cómo hace quemar los hábitos? ¿Y cómo hace quemar los hábitos? Pues, de pronto, como de una manera muy desesperada. Este... No tengo una disciplina, digámoslo así. Y... Y sí, pues... Ya, tal vez si el alcohol es un mal hábito, entonces quitarlo también. Ahí sí estamos de acuerdo. Tristeza. Melancolía, no sé si es lo mismo, pero... Lo ponemos. Melancolía. Me gustaría también rebajar. No sé si sea posible. ¿Qué quieres rebajar? Trabajar la obesidad. ¿Cuál obesidad? Entonces yo estoy viendo esa otra distinta. Usted no es usted. Porque yo estoy viendo una joven bonita. Yo no estoy viendo ninguna obesa. No, entonces... Usted ve que se equivocó de cámara. ¿Usted quién sabe a dónde estaba llamando? Bueno, no sé, pero... No, no, pero explíqueme. ¿Cuál obesidad? O sea, no me gustan ciertas partes de mi cuerpo. Ah, eso ya es distinto. No me gustan ciertas partes de mi cuerpo. Pero a tu esposo le gustaban. Bueno, nunca he tenido esposo como tal. Digamos que mi pareja... Pues... Me siento insegura. Más que nada. Bueno, eso... Va... Muy conectado con la otra que es mi autoestima. Quiero... Subirla bien alto. Sí. Bien alto la subimos. Más alto que la autoestima de Frida Kahlo. Yes, por supuesto. Sí. Sí. Listo. ¿Qué más? Bueno, mencioné mejorar la memoria, desarrollar mi intelecto. Para eso tiene que leer muchos libros de filosofía, de ciencias, para tener más intelecto. Sí, pero resulta de que tengo el problema de la memoria, entonces, y de la distracción. Cuando leo un libro, no capto las ideas rápidamente, entonces, eso me frustra. Ah, bueno. Listo. ¿Qué más? Este, no, bueno, no sé si sea inteligente, pero quiero mejorar mi inteligencia y mi amor propio. Y pues, seguridad en mí misma. Ya. Confiar en mí misma, que creo que es lo mismo. No desanimar, perdón. Sí, no, ya lo escribí. No desanimarme. Estoy leyendo, porque como dije, las cosas se me olvidan, entonces, estoy leyendo. Listo. Este, no desanimarme. Quiero tener facilidad de palabra y no bloquearme cuando estoy hablando. Sí, usted no se bloquea en ningún momento que está hablando. Pero cuando hablo con otras personas. A veces me bloqueo a hablar. A veces, porque no es siempre. Bloqueo a hablar con otras personas. De pronto siento que tengo lento aprendizaje o lento razonamiento. Siento que me falta inspiración en mi vida últimamente y creatividad. También me preocupo mucho. Ve que apenas voy en la imaginación. Creatividad. Me preocupo mucho. Mucho. Listo. También me enojo mucho. Ah, no, no. Eso sí hay que quitarlo, pero rapidito. Enojona, corajuda, explosiva. Sí, ¿cómo sabe? Sí, usted me lo acaba de decir. Listo. ¿Qué más? Bueno, también tengo complejos y, pues, la culpa. Culpas y complejos. Listo. De pronto siento miedos, fobias, inseguridades, tristeza, angustia. Sí. Falta de concentración y, este... De pronto siento que me bloqueo. Sí. Cuando como... Como de una manera desesperada. Sí, eso ya me lo había dicho y ya lo escribí. Sí. También, este... Bueno, soy distraída. ¿Qué más? He notado que... De mi parte... De, por ejemplo, cuando... Antes hacía ejercicio y... Y últimamente, de un tiempo para acá, cuando me subo a la... A la máquina de hacer ejercicio... Eh... Me siento que me voy a caer. Entonces, tengo que estar agarrada de los tubos. Porque... Como que la parte... Me duerme la parte izquierda. De mi cuerpo. No completamente, pero... ¿Y para qué haces ejercicio? Pues, para... Eh... El ejercicio me ayuda para... La depresión. De hecho, no sé si lo mencioné, pero... Soy ansiosa y depresiva. Sí. Y eso también lo... Quiero mejorar. Entonces... El ejercicio me... Me ayudó en su momento para la depresión. Pero últimamente me está costando... Ejercitarme. Aparte de que me he vuelto flojita, creo. Hay que quitar la depresión. Y no necesita hacer ese ejercicio. Ese tiempo lo necesita para otras cosas. ¿Cuánto tiempo le he dedicado al ejercicio? ¿Una hora? Ya, en promedio, pero no todos los días. Entonces, cinco horas semanales. ¿Perdón? Cuatro horas semanales. Bueno, no todos los días, como comento. Pero a veces cuando me siento inspirada, sí. Últimamente no he ido, porque no me siento inspirada. No importa. Como comento, trabajo desde que he estado en este país. He trabajado en limpieza de casa. Entonces, quisiera aprender algo diferente. He querido, digamos, vender joyería, por ejemplo. Y me paraliza cuando le ofrezco la joyería a alguien más. Ah, yo le hago una pregunta. ¿Y es que usted sabe de joyería? No. Entonces, ¿cómo va a vender algo que no conoce? Bueno, me han dicho que solo mostrándola. La pueden engañar. Le pueden dar gato por liebre. No todo lo que brilla es oro. Y los clientes le van a preguntar. ¿Y usted por qué me aconseja este? De este y este, ¿cuál cree que es mejor? Y resulta que usted ni sabe porque no conoce de eso. Entonces, muy difícil que tenga clientes. Los clientes quieren comprar donde alguien de confianza. Donde alguien que les ofrezca realmente lo que sabe que está vendiendo. ¿Qué diferencia entre un zafiro y un diamante? ¿Qué diferencia entre un pedacito de vidrio y botella? Y una esmeralda. Imagínate cuánto dinero puede perder ahí. Si usted compre las muestras para que usted venda. Si usted tiene que pagar las muestras. Pero, ¿cómo se asegura que esas muestras usted sí las logra vender después? Pensemos ahora en otra cosa distinta que usted sí sepa hacer. ¿Usted qué estudió? Bueno, este, llegué hasta preparatoria. Digamos que dejé inconclusa la preparatoria. Siento que las cosas que hago han quedado inconclusas. No, no todas. No todas, no todas, porque Jesús le quedó bien terminado, bien hecho. Eso no es lo inconcluso. ¿O le quedó inconcluso Jesús? No. Ah, no, entonces usted sí termina cosas. Ya, lo pensé mientras estaba embarazada. Ya. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Creo que lo dije todo. Muy bien. Solo mi seguridad. No, usted no me ha dicho todo. ¿Quién se ha muerto que la haya querido? Bueno, mis papás. ¿Papás? Y es que usted tenía dos papás. O tres. ¿Cuántos papás tenía usted? Mi mamá y mi papá. Ay, qué susto me pegó. Pensé que era hija de Roberto y Carlos. Que apenas tiene un papá. El otro se llama mamá. Es como si usted dijera mis mamás. ¿Cómo se va a sentir su papá cuando usted empieza a decirle para la gente, yo vivo con mis mamás? ¿Qué cara pone su papá que es bien mexicano? ¿No le va a gustar? No sé su mamá por qué se ha aguantado que usted diga por ahí en la calle que vive con sus papás. Listo. Bueno. Murieron mis padres. Una pregunta. Sí. Sé que recomendó audífonos. No los tengo. Ahí te estoy escuchando bien. Eso era por si yo no te escuchaba bien, pero yo te estoy escuchando bien. Ok. Bueno. ¿Quién más ha muerto? Pues, de los que siento que me han querido más son ellos. La abuela, el abuelo. Sí, ellos también fallecieron, pero no los recuerdo bien. Bueno, recuerdo más a mi abuela. ¿Cómo se llama? Mi abuela Martina. ¿El ama de quién? Abuela materna. Listo. Ahora hablamos con ellos a ver qué te dicen. Bueno, vamos a hacer una pausa para comenzar. Hago un corte. Cierra los ojos. Vamos a hacer un ensayo preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional y espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande. Triste o con miedo. Tu papá o tu mamá. Uno. Dos. Tres. Cierra de Dios de noche Cuatro ¿Con quién estabas? No sé Si estabas con miedo Triste o enojada Siéntelo No sé, tal vez Sentía miedo Tengo miedo Tal vez era de noche Es de noche Tengo miedo No sé con quién estaba No sé con quién estoy Tal vez estaba sola Estoy sola Tal vez también puedo sentir coraje Tengo coraje Y ansiedad también Tengo ansiedad Pero no No veo nadie No hay nadie Pero puede jugar O ver televisión Mientras llega alguien O llamas a la abuelita Pues de pronto puedo Hablar o ver O imaginar que Que van mis hermanos A ver cómo estoy También lo puedes hacer También lo puedes hacer Si alguien tiene imaginación creativa Son las niñas Entonces imagina que van tus hermanos Revisitan y juegan contigo Pues sí Yo quiero hablar un momento Yo quiero hablar un momento con tu mamá Permítele que se exprese A través de tu mente Efigenia La niña está sola ¿Con quién está? Está sola ¿Y por qué? Una niña Los peligros que tiene Y de noche ¿Por qué está sola la niña? No sé Usted es la mamá ¿Cómo que no sabe? Una niña linda Inteligente Sola y de noche ¿Qué peligro? Y usted es la mamá ¿Tú qué haces Teodora? Eh Efigenia Estoy viendo televisión ¿Cómo así que está viendo televisión? Y la niña ¿Es más importante Un aparato de televisión Que una niña linda e inteligente? No Entonces ¿Por qué no le pones cuidado a la niña? No sé ¿Usted es la mamá? Bueno Por lo menos Tu esposo Blas Si le pone cuidado a la niña Él trabaja mucho Ya ¿Y cuántos hijos tienes Efigenia? Cinco hombres Y Tres mujeres O sea Para tener hijos Si tienes tiempo Para ponerles cuidado No Ahí sí Te dedicas al televisor No, eso hay que pedirle perdón A la niña Como le pade Tuvo tiempo Para hacer cinco hijos Que es difícil de hacer Gasta tiempo nocturno Y cuando ya podía dedicarse un poquito A la niña Se va para el televisor Es que cuando los tuve No tenía televisión Ah Qué interesante Pues ahora Ya puede que no tenga En ese momento Televisión Pero ya tiene los hijos Y los hijos Son muy importantes Que un televisor Y la niña Se ha sentido sola O si es que no tiene tiempo Para la niña Regálela Que habrá familias Que la quieran adoptar Que le den cariño Que le den atención Si es que usted No tiene tiempo Dígame una cosa La niña Es fea o es linda Ah, muy bonita Entonces dígaselo Dígaselo Y es inteligente O es tonta Muy inteligente Entonces dígaselo también Ahora ¿Qué quieres Que esa hija linda Inteligente Te perdone? Que Que no la supe cuidar Que No le dediqué el tiempo Y que no jugué con ella Y que no No le demostré Cuanto la quería Y lo importante Y lo valiosa Que es Pues dígale Todo eso Que me está diciendo A mí Me da pena ¿Cómo que pena Es su hija? Usted la tuvo En su panza Usted La amamantó Es su hija ¿Acaso es una desconocida? No No sé No puedo Entonces ¿qué vamos a hacer? La niña ni te acariño La niña ni te un abrazo ¿Usted se abrazaba a su hija? No recuerdo Imagínese En cambio Su niña Si se acuerda Que no la abrazaba Entonces le envía Desde la luz Por lo menos Cinco abrazos Cariñosos De oso Y tiene que ser Antes de que su niña Se vaya Porque ya dentro De 48 años Su hija se va Si la quiere abrazar Tiene que ser ya Sí Sí Entonces envíele Pues cinco abrazos Bien cariñosos Melosos Te quiero mucho Te quiero mucho Eso Aplausos Más vale tarde Que nunca Pero yo sí quiero A mi hija Pues Si usted lo tenía que decir Lo tenía que demostrar Sí pero Ya no estoy aquí Pues desde la luz Mándele abrazos ¿Cuántos más le va a mandar? ¿Otro cinco? Bueno Mándele Mándele otro cinco Desde la luz A papá A mamá Te quiero Hija Te quiero mucho Siempre fuiste mi chiquita Eso sí Fue su chiquita Sí Que fue su adorada Que fue su querida Eso está como En discusión Pero si chiquita Sí fue Porque si fue la última Es la chiquita No dígale cosas bonitas Eso Y que a uno le digan Eres mi chiquita ¿Dónde está lo bonito? No dígale cosas Que apapachen Cariñosos Pues no sé qué Pero Eres una niña Muy inteligente Hija Muy bien Vas muy bien Un poco traviesa Pero inteligente No ¿Cómo que traviesa? Retire esas palabras Inteligente Que sea inteligente Que sea inquieta Porque es que Tiene mucha vitalidad Mucha energía A tu hija Es distinto A que no le digan Que es travieso Y eres muy bonita Eso Ahí estamos de acuerdo Ahí estamos de acuerdo Eres huerdita y huerita Eso también Eso Dígale cosas bonitas No sé No sé qué más decirle No, pues ya le dijo Por lo menos eso Pídale perdón Perdóname, hija Perdóname por no saber expresar ¿Qué siento por ti? Ya se expresó Ya aprendió Se demoró Pero aprendió Perdóname por no Haberte cuidado Por no haberte defendido Pero tu hija Pero tu hija ha sido una guerrera Una luchadora Salió adelante Ella sola Se fue para ese país del norte Donde habla en otro idioma Donde tiene otras costumbres Y Ha vencido Ha guerrillado Ha luchado Ella sola Porque siempre he orado Por ella Bueno Y logró ser mamá Que no es fácil Tu hija lo logró ¿Cómo te parece tu nieto Jesús? Es muy Muy guapo Como ella Dígaselo Para que su hija saque pecho Tuviste un hijo muy hermoso Y ha sabido Salir adelante Tú sola Cuídalo mucho Eso Entonces María Todora Saca pecho Siente orgullo Efigenia Efigenia ¿Qué más le quiere decir hoy a tu hija? Que Que le eche ganas Que no se rinda No es que ella no se va a rendir Ella como ha sido de guerrera De luchadora Campeona Y que Que si sea inteligente Que busque lo que quiere en la vida Y Que aprenda cosas nuevas Porque ella es inteligente Estamos de acuerdo Y va a aprender cosas nuevas ¿Le quieres enviar otros cinco abrazos? Sí ¿Listo? Apapáchela Es bueno que llores Efigenia Llora Desahógate tú también Abraza a tu hija Y desahógate Es bueno que llores Donde Desahógate Es Donde Desahógate No Y abraza esa hija tan linda que tienes 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 Ahora Ifigenia voy a leer lo que escribí con tu hija A ver en qué le puedes ayudar desde la luz Usted que la hizo, usted que la armó Tenía algo de inseguridad Le retiras esa inseguridad a tu hija linda Sí Tú retirasela toda, completa Sí, se la retiro Tenía bloqueos ¿La desbloqueas también? También Listo, desbloqueada A veces tenía nerviosismo ¿Qué le estaba causando eso a tu hija? Pues no sé, pero Desde muy pequeña era nerviosa Sí, pero usted y yo sabemos la razón La niña se sentía sola Y estaba sola Pero en fin, quítele esos nervios a la niña A su hija linda Sí, también se los quito Listo Se me olvidaban las cosas Aumentele la memoria Enciéndale todos los circuitos de neuronas que estén apagados Actíbele completamente la memoria Empodérela Ya está Listo Antes tenía depresión Ella no necesita eso ¿Para qué? Retíresela completamente Sí Ya no tiene más depresión Listo Antes tenía malos hábitos Comía de una manera desesperada No, colócale ahora sí buenos hábitos En México hay muchas monjas Están las benedictinas Están las dominicas Están las franciscanas Y hay unas con hábitos muy bonitos Con una camándula así que cuelga Otros son hábitos cafecitos Otros son hábitos azules Póngale a su hija unos hábitos bien bonitos Sí, también Le pongo buenos hábitos Póngale buenos hábitos a su hija linda Entonces imagina Bien bonita, bien inteligente Y con buenos hábitos Su hija queda espectacular También los va a tener Ya los tiene Listo Tu hija quiere apartar de su vida el alcohol El licor Pues cámbiale a la neurona Lo que tengas que cambiarle Para que a partir de hoy El olor El aroma O el sabor del licor Le dé asco Repugnancia Ganas de vomitar Náuseas Fastidio Muevele a la neurona Lo que le tengas que mover Retira lo que tengas que retirar Ajusta lo que tengas que ajustar Pero que a partir de hoy Con solo sentir ese olor El aroma O el sabor del licor Le den ganas de vomitar Náuseas Asco Repugnancia Fastidio Sí Listo Ya está Le retiraste ya también las tristezas Y la melancolía A tu hija linda Sí Fuera Bueno Usted la armó Usted la hizo El punto que sigue Tiene que ver con eso Que usted hizo Efigenia Hay algunas partecitas Del cuerpo Que no le gustan A tu hija Y usted la armó Célula por célula Arreglele usted Esas partecitas Pregúntele a su hija Que es lo que no le gusta Si los senos O las nalgas O las piernas Y se los cambia Hija ¿Qué es lo que no te gusta? Yo sé que no te gusta La parte que Atominal Que te cuelga Como placidez Que es lo mismo Que tengo yo Es como herencia Ajá Si lo quieres quitar Tienes que trabajar Duro en el ejercicio Y comer saludablemente Ah, muy bien Entonces que te haga caso Sí Tienes que hacer caso Y cuidarte más Muy bien Y además Y además Vestida Como está bien bonita ¿Quién le va a estar mirando? La barriga El estómago ¿Quién? Y ella no va a la playa desnuda Ella va a la playa Con vestido de baño Sí, pero ella es Ella es perfeccionista Quiere ver si se quiere bien Perfeccionista de un cuerpo Que lo tiene que devolver Dentro de 48 años Lo tiene que entregar Porque es prestado No lo puede llevar No, no, que disfrute la vida Y además Eso que cuelga Y un poquito Es un agarradero Es para que El enamorado La agarre más fácil A mí me daba gusto Cuando me veía yo Me veía gorda Cuando estaba joven Ajá Y me gustaba verme gorda Porque No sé Me gustaba verme Pero Ya con el tiempo Ya me fueron saliendo Otras enfermedades Y después ya no me gusté Eso Sí, Efigenia Pero es que Estamos hablando Del costal con huesos Se van a preocupar Por un costal con huesos Que lo tiene que entregar En el caso de tu hija Dentro de 48 años Un costal con huesos Teniendo cosas más bonitas Para cuidar La alegría La felicidad El positivismo Tu nieto Tu hija Tiene cosas más importantes Sí, es verdad Entonces convéncela Usted es la mamá Y lo puede hacer De que se acepte Así como es Así como ese cuerpo Que tiene prestado Que lo acepte Dicho de otra manera Ese costal con huesos Sí Entonces María Teodora Aceptas con amor Ese costal con huesos Que te prestaron Que te lo prestó La Catrina Para que lo disfrutes 48 años Dentro de 48 años Le tienes que devolver A la Catrina Usted sabe que es prestado La Catrina lo necesita Sí Sí Eso, acéptelo Esos prestados Son lo suyo Pues sí Listo Vamos al otro punto Efigenia Hay que subirle La autoestima A tu hija Bien alta Yo le dije Que más arriba De la autoestima De Frida Kahlo O la de la Emperatriz Carlota Entonces ahora Si de la ciudad Hasta el cielo Un poquito más arriba Sí Ella puede Ella es Bonita Ella tiene que Sentirse segura De De lo que es De quien es De lo que ha logrado Eso Muéstrele todo Lo que ha logrado Lo campeona Lo guerrera Lo luchadora Que ha sido Sí Y suele Esa autoestima Bien alto Más arriba Que la de Frida Kahlo Pues sí hija Porque Tú vales mucho No importa Tanto el físico Pero Además Tú eres bonita Entonces ¿Por qué te sientes Con baja autoestima? Si puedes juntar Tu experiencia Tu vivencia Tus fortalezas Si lo puedes unir Todo junto No te tienes Por qué sentir Con baja autoestima Estamos de acuerdo Efigenia Bien alto Súbesla Sí Pero también Ten cuidado De De no hacer sentir Mal a nadie Estamos de acuerdo Ahí Que no tenga Soberbia Por una autoestima Bien alta No Que sea sencilla Como es hasta ahora Que no haga sentir Mal a nadie Así Una toda vanidosa Toda Pretenciosa Engreída No, nada de eso Si más bien es Tener confianza Listo Tener fe Que lo puedes lograr Claro Entonces subele el amor propio Ponle bastante amor Que el amor No sobra Mucho, mucho amor Sí Tan así que No importa que nadie Te quiera Mientras te quieras Tú Eso es el amor propio Pero amar Además Si tienes personas Que te quieren Entonces No te tienes Por qué sentir Mal ahora Listo Tu hija A veces Ocasionalmente Raras veces Era enojona Corajuda Y explosiva Eso hay que cambiarlo Porque eso no se ve bien En una hija bonita Inteligente Lo que pasa es que Ella se frustraba Desde que era muy pequeña De que era una niña Se enojaba Porque Yo le lavaba la ropa Y yo le lavaba la ropa Y ella se enojaba Porque ella la quería lavar Como ella quería Ah Y si tenía razón la niña Ella quería ya empezar A ser grande Siempre quiso ser grande Ah bueno Muéstrale que ya es grande Que ya logró lo que quería Que ya no necesita estar Corajuda Ni enojona Si hija ya no tienes que enojarte Tanto No tanto no Quítale el tanto Efigenia Ya no tienes que enojarte Quítale el tanto Pero ya no tienes que enojarte Porque Ya eres una persona ya Madura Y cuando te enojas Entonces Lo que estás mostrando Es inmadurez Exacto Listo Ahí con eso que le acabas de decir Está muy claro Ya tú eres madura Ya tú eres adulta Tú eres mamá Tú eres linda Tú eres inteligente Ya no necesitas enojarte Entonces quítale ese chamuco Y donde estaba ese chamuco Le pones a tu hija Un genio bien bueno Mejor que el que tenía aladino En una lámpara Porque aladino tenía Un genio espectacular Pero lo guardaba En una lámpara así rara Como árabe Ahí lo guardaba No A tu hija le pones un genio Mabor que el de aladino Y se lo pone el corazón Alegre, sonriente Paciente, tolerante Cariñosa Sexy Sensual Romántica Coqueta Coqueta Y ahí es muy coqueta Ah no, entonces Simplemente Arreglele el poquito Que le tenga que arreglar Y le quite ese chamuco Que ella tenía antes De la rabia y el enojo Sí, eso quíteselo Y ese espacio Que queda libre Lo llena con bastante amor Y le pone un genio Bien bueno Mejor que el de aladino Sí Paciente, comprensiva y tolerante Eso Póngale bastante Eso Pero ella también Tiene que tener Carácter Pues póngaselo Usted no fue la que la armó Bueno Sí, hija Tienes que tener carácter Tienes No Te voy a poner carácter Que es distinto a decir Tienes que tener carácter No Te lo voy a poner Usted la armó Usted la hizo Bueno Sí, hija Te voy a poner carácter Lo que lo necesitas Y Inteligente ya eres Solo Tienes Te voy a poner carácter Porque lo necesitas Eso A mí también me faltó mucho carácter De hecho Pero tú Tienes que ser mejor que yo Exacto Sí Ahí sí me gustó eso Sé mejor que yo Bueno Tu hija linda Tenía complejos Eso hay que retirárselo ¿Para qué? Eso no sirve para nada Eso es basura Eso es basura Se los puede retirar cantando Yo le ayudo Complejos que se van Bellos complejos viajeros Complejos que se van Complejos que se fueron Tan, tan Se oye bien Ah no Y se fueron muy bien Los complejos Se fueron Bueno A ver sigamos leyendo Efigenia Se me dormía La parte izquierda De mi cuerpo Pues despiértasela Hemos dicho Despiértela Todo el cuerpo ¿Para qué la parte izquierda? No Despiértela Completa Total También el cerebro Que a veces Se le adormece Se le adormecía Ah Se le adormecía Eso Eso Y que se ría Así como Está riendo Es que Es que yo creí Siempre creí Que tenía mente De teflón Ah no No Quítale ese teflón Pero mi hija no Mi hija es más inteligente Que yo Eso Póngale mente De miel de abejas Que todo se le pegue ¿Miel de abejas? Yo no sé A la miel Todo se le pega O no Oh sí Solo las cosas buenas Porque las malas Así Ya Bueno Y a tu hija Como que quedó lista Yo la estoy viendo muy bien Hazle un examen Y observa Cómo la ves tú Sí Está Está súper Entonces despiértala Bien feliz Bien contenta Bien súper Bueno hija Ya estás lista Para continuar El bello Proyecto De la vida Así es que La mente Es poner en práctica Lo que yo he hecho De ti Que seas inteligente Segura de ti misma Y Todo lo bonito Que Ya te he hecho Así Así me gustó Quedó inspirado Entonces procede a despertar Esa belleza ¿Qué hago? Dile que despierte Usted la mamá Despierta Niña Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos Cantan Y ya El sol Salió Entonces ¿Cómo se siente? Bien ¿Qué le quiere decir A tus fans A tus admiradores? Este No sé Solo que Que me acepten Tal y como soy Ya Exacto Y que no Se sorprendan Si De pronto Soy yo misma Muy bien Empiezas hoy Como decía mi abuelo Con el pie derecho El resto de tu vida Ok Bueno ¿Permites compartir esta experiencia Con tus admiradores? No lo sé Bueno Si digo Si la cubro con cuadritos Que no se vea Le pongo cuadritos redondos Está bien Listo O sin cuadritos Sin cuadritos O sin cuadritos Bueno Entonces te voy a explicar Cómo puedes ver el vídeo Voy a suspender la grabación ¿Qué es lo que sea? Así que No hay Gracias por ver el video.